Buenas tardes, mi nombre es Jorge Bocheaga, Bergren, mi documento nacional de identidad es 107187 y el día de hoy estamos aquí en Utah para probar, para fundamentar técnicamente cuáles son las desventajas técnicas del fusil marca FN, modelo SCAR, calibre 7.62x51mm. Este es el mismo fusil que nos vendieron hace años atrás en el 2009, una cantidad aproximadamente de 300 unidades de este fusil. La importancia por la cual estoy fundamentando técnicamente que este fusil no corresponde, no es bueno para nuestras fuerzas armadas es porque atenta contra la vida de los usuarios, de nuestros soldados peruanos. Tenemos que este fusil tiene una palanca de armado móvil. Esta palanca de armado móvil en el año 2009 fue descubierta, esta desventaja, por la Marina de Guerra del Perú. ¿En qué consiste la desventaja de tener una palanca de armado móvil? Consiste en lo siguiente, este fusil en el momento que se quiere que el soldado esté en una situación de estrés o de combate el soldado peruano va a tener que agarrar el fusil y disparar. Entonces, ¿qué sucede? En esa situación de estrés, el soldado no va a pensar ni va a ponerse a decir dónde va a agarrar. Él, por las circunstancias, va a agarrar de donde sea para poder defenderse. Y es en ese momento que él va a agarrar de acá y la palanca de armado móvil le va a malograr el dedo. Esta deficiencia técnica del fusil SCAR es totalmente relevante con las integridades físicas de nuestros soldados. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden imaginar en un escenario de combate que nuestros soldados tengan problemas con su dedo, que la palanca les malore el dedo. ¿Con qué se van a defender? Entonces, nuestros soldados van a estar expuestos al enemigo. Esta desventaja técnica, en todo momento, el comandante general del ejército, el general Moncada, el general Wilber Rengifo Marín, jefe de material de guerra, el general Torres, jefe del comando logístico del ejército y el viceministro de recursos para la defensa, han tratado de minimizar. Entonces, esto no se puede minimizar porque definitivamente, conforme lo dijo la Marina en su momento, esto representa un peligro para las integridades físicas de nuestros usuarios. Esto ha ocasionado que desde el año 2009 no se puedan comprar los fusiles, por las constantes irregularidades que hay. Yo le aseguro que ninguno de los señores mencionados va a querer poner su dedo acá y disparar en full automático. ¿Por qué? Porque ellos saben que les va a lastimar el dedo. Ellos lo saben. Pero, sin embargo, están haciendo todo lo posible para que nosotros, los peruanos, paguemos un fusil que realmente atenta contra la integridad física de nuestros soldados. Da vergüenza que un civil tenga que estar peleando por nuestros soldados. O sea, el que habla tiene que hacer el trabajo que le corresponde al general Moncada, al general Rengifo, al general Torres y con más razón al viceministro de recursos para la defensa. No es correcto que nosotros tengamos que hacer el trabajo que ellos tienen que realmente hacer. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la práctica. Vamos a poner el fusil, vamos a cargarlo con un cargador, vamos a disparar en full automático para que ustedes vean el peligro, el peligro de esta arma que es totalmente, definitivamente peligrosa para nuestros soldados y que la Marina de Guerra del Perú en el año 2009, a través de un informe técnico, determinó lo mismo, que estos fusiles no son aptos para el uso de nuestras fuerzas armadas. El mal diseño, el mal diseño de la palanca de armado móvil del fusil FN Herster modelo SCAR compromete el guardamano, compromete el guardamano. ¿Qué cosa quiere decir? Que al comprometer el guardamano, el soldado fácilmente, en una situación extrema, va a colocar el fusil, va a colocar su mano y se va a dañar la mano. Bueno, ese es el número uno. Número dos, el soldado en una zona urbana o en una zona de selva, en el momento que quiera colocar el fusil y disparar, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la palanca de armado no le va a permitir. Eso es muy importante. Entonces, al momento de disparar, se va a poner en evidencia frente al enemigo. Es por eso que la palanca de armado móvil del FN SCAR sí representa un inconveniente y atenta contra las integridades físicas de nuestros soldados. Si uno de nuestros soldados quiere disparar de esta manera al enemigo, no va a poder disparar, porque al momento de disparar en full automático, esta palanca va a rebotar y va a saltar. Me dejo entender. O sea, por cualquier lado va a ser incómodo. Si bien es cierto que la palanca de armado móvil del SCAR se puede poner en cualquiera de los dos lados, en una situación de combate extremo, un soldado no va a agarrar y le va a decir al enemigo, por favor, espérame que voy a cambiar mi palanca para ponerla en otro lado. Así no funciona en un campo real un combate. Bueno, ahora vamos a pasar a la práctica. Lo que vamos a hacer acá es ver cómo funciona la palanca de armado móvil y cuán peligrosa es para un usuario. ¿Comprende? Lo que vamos a hacer acá es ver cómo funciona la palanca de armado móvil. Otra desventaja técnica de este fusil. Si nosotros le ponemos la mira óptica, va a quedar así el fusil. Entonces, ¿cuál es la segunda desventaja? Que el mal diseño de la palanca de armado móvil que tiene el fusil FN SCAR es que dicha palanca está muy cerca al riel Picatinny. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando nosotros le colocamos una mira óptica, el soldado común y corriente no va a poder rastrillar bien el arma. Se va a arañar. Uno se araña justamente porque la mira, el diseño de la palanca de armado está muy arriba, muy pegado al riel Picatinny. Entonces, no impide. Y la naturaleza de un fusil o parte de la naturaleza de un fusil es que el soldado pueda sentirse confortable en el momento de atacar al enemigo. Esto le quita toda la confortabilidad. Si rastrillando el arma yo me corto de esta manera por el mal diseño de la palanca de armado móvil que está pegado al riel imagínense ustedes lo que va a hacer la palanca de armado móvil si un soldado en una situación estrés pone su dedo acá. Se lo va a malograr. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es la idea? Si es que el comandante general del ejército, el general Moncada el general Wilber Regifo Marín, jefe de material de guerra el general Torres, jefe del comando logístico del ejército el ministro de defensa y el viceministro de defensa quieren hacernos creer que la palanca de armado móvil es irrelevante entonces yo les digo a ellos vengan, pongan su mano acá y disparen el fuga automático para ver si lo van a hacer Otra de las desventajas del fusil FN modelo SCAR es que la única manera para que el soldado pueda utilizar este fusil es que se le coloque un mango si se le coloca un mango acá, el soldado podría utilizar el fusil pero ¿qué sucede? nos representa encarecer el producto y nosotros somos un país que no nos sobra el dinero lo mismo pasa con la mira óptica con la mira óptica se necesita una montura adicional que el comité en su momento presidido por el coronel Rincón que lamentablemente es promoción de nuestro presidente Humala el coronel Rincón solicitó, requirió a los participantes tener una montura adicional y un mango el coronel Rincón quien fue jefe del comité técnico para la adquisición de los fusiles calibre 762 para el COS para el Comando Operacional del Sur requirió estos accesorios con el objetivo de favorecer favorecer a la empresa FN con sus fusiles modelo SCAR porque ellos sabían de que la montura y el mango eran necesarios para poder usar este fusil ahora, otra desventaja que tiene este fusil el FN modelo SCAR es que el cajón de mecanismo inferior es de plástico, de polímero entonces, este material al estar expuesto a altas temperaturas lo que va a hacer simplemente es que se va a secar al secarse se va a romper se va a quebrar con el pasar del tiempo prueba de ello es el protocolo de pruebas que se hizo en el año 2012 el año pasado, en agosto cuando los comandos del ejército tiran el fusil lo tiran de varias formas el fusil SCAR lo tiran de varias formas y el polímero la parte de acá se quiebra totalmente se rompe el fusil y eso está en los videos que el señor ministro de defensa el señor viceministro de defensa lo deben tener en su poder igual que el comandante general del ejército el general Moncada el general Rengifo jefe de material de guerra y el general Torres ellos deben de tener ese video donde se aprecia claramente como la parte del polímero se rompe el fusil se rompe así de simple no hay otra palabra se rompe esto es importante